Bienvenidos sean a su canal amigo Daniel Krauser, séptimo hijo varón. Y pues como pueden ver la película de Camino a Cierre Terror 7, la fundación, se ha filtrado. Pero hoy no vengo a hablar sobre la película, si es buena o mala, si salen los caníbales principales de la primera entrega o no. Hoy solamente vengo a dejarles el link y vengo a agradecer a mis amigos Brian Ricardo y a mi buen amigo y compadre el Chicarcas López que pues me han pasado el link de la película y he podido verla. Lo que sí les puedo decir es que espero y disfruten la película, espero y vean la película como unos fans de la saga, espero que le den una nueva oportunidad a esta película. No puedo decir a ciencia cierta, criticarla a ciencia cierta porque no está en español la película, está en inglés y es muy baja calidad. Así que no pude apreciar y analizar bien la película, por lo cual si subo unas críticas a la película, si es buena o mala, no lo tomen tan en serio porque no alcancé a ver casi nada, porque está en muy mala calidad y porque está en inglés. Ya cuando salga la película en español y que ya salga en buena calidad, la voy a comprar en DVD y ahora sí voy a ver si es buena o mala la película. Por lo tal, yo espero que disfruten la película y le den una oportunidad. Así que aquí abajo en la descripción está el link por si quieren ir a verla y dense cuenta por ustedes mismos si es buena o mala la película. Así que sin más, nos vemos en un futuro video. Adiós.